Mi querido Manuelito, vamos a hablar de esta señora que yo sé que tú quieres mucho y que siempre bajo la mesa la defiendes, yo no sé por qué, pero ella sigue con su prepotencia, sigue con su arrogancia, ella en su mente cree que a ella le queda hablar como Jenny Rivera, que a ella le queda hacer los movimientos de Jenny Rivera, que ella se siente poderosa al cantar que me chupan la colmena y me chupan la concha y viven de mí, viven de acá y mi familia me odia y todo. O sea, ella tiene delirio de persecución que ella cree que el mundo gira a su alrededor y que su familia, si Chiqui no existiera, no existiría a los Rivera y que Juan no tragaría si Chiqui no estuviera cantando o si Chiqui no viviera. Ella se tiene que quitar esos pensamientos mentales creyendo que ella es Jenny, porque no es Jenny. Jenny fue una parte fundamental e íntegra para su familia, porque Jenny ayudó a todos sus hermanos. Ella no le regala ni un dólar, pero ni a su abuela, porque es muy coda, es muy coda. Entonces ella escucha lo que dice en el escenario cuando se refiere a la canción de Abeja Reina. Su actitud, su forma, su actitud, su forma, su arrogancia, la forma de decir las cosas. Así como cuando Jenny cantaba los ovarios, cantándole a Graciela. Ella se quiere sentir igual. Mi amor, tú no eres Jenny. No estás ni a los talones de Jenny. Escuchemos. Y uno o dos por ahí, me quería quitar el crédito. Así se dice el crédito. Y dije, bueno, compongo otra. Y compuse otra. Pero esta sigue siendo mía. Duela quien le duela. Porque así me enseñó mi mamá a defenderme. A lo inteligente. Y no a lo pendejo. Y la canto porque me da la chingada gana. Y esto perra. Lo que yo hago, ¿ustedes van a hacer, eh? Porque estamos de cholos. No, más poquito, no, más poquito. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. Pero lo que yo hago, ¿ustedes van a hacer, eh? No quieren, no quieren. Tienen miedo. Es que luego le van a gustar y luego va a dar madre. Ay, no, qué culo tan feo tiene, chiquis. La verdad, yo si tuviera ese culo, yo no lo ensañaría en el escenario. Ay, no. Pero bueno, a ver. Mira, chiquis. Seamos honestos y seamos realistas. Tú a tu público, a tu público, a tus 500 personas que tuviste en el Auditorio Nacional, en un lugar para 100.000 personas, sí le puedes dar coco watch y decir que me querían quitar el crédito, pero esta canción es mía. No es tuya. No es tuya. Todos los que conocemos la historia sabemos perfectamente bien que no es tuya. Esta canción, chiquis, te recuerdo, agarró a tu tío Juan y la escribió basada en una historia cuando tú y Yénica se fueron a buscar a las hijas de Lupillo y las querían golpear. Se fueron a una camioneta bien pedas, tú y tu hermana, a querer buscar a la baby y golpear a las hijas de Lupillo. Después, Juan, cuando tú estabas peleando con las hijas de Lupillo, él se le ocurrió la idea de coescribir esa canción junto con Babi Castro. Y Babi Castro, tu tío Juan, le dio el tono, el coro que me chupa en la colmena, mi misma familia, etcétera. Pero lo decía por las hijas de Lupillo. Y luego tú te presentaste en Huntington para cantar y ahí tu tío Juan te enseñó la canción y tú dijiste que te encantaba. Hemos escuchado audios que tu tío Juan te ha mandado a ti donde la canción está terminada y tu voz dice me encanta, me encanta cómo va quedando. Tío, la canción, no seas mentirosa. Ahí la hija de Lupillo te quería entregar una orden de restricción. No digas que la canción es tuya, no digas que tú la escribiste, no digas que tu madre te enseñó a defenderte. Ahora sí, para generar y para darle cocohuacha al público y para ganarte al público de tu mamá, ahora sí dice mi madre es lo máximo, mi madre me enseñó, mi madre me dio, mi madre la reina, mi madre la viva, mi madre esto, mi madre acá. ¿Y por qué no hablas todo lo que le dijiste a tu mamá cuando te fuiste a vivir con Ángel del Villar? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Porque le tienen miedo a Ángel del Villar? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hablas de lo que le hiciste a tu mamá en Twitter cuando Ángel del Villar le llamó cerda a tu mamá? Que tú la atacaste públicamente en Twitter y dijiste que estaba loca. ¿Por qué no hablas de eso, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hablas todo lo que tú, Elena Jiménez, Esteban Loaiza y tú le hicieron a tu mamá? ¿Por qué no hablas de eso, bebé? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Dime, contéstame. ¿Por qué no hablas de eso? ¡Ay, mi querido Ángel, casi se te sale! ¡Ay, Dios mío! Oye, mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes que yo, este, cuando yo considero que es algo malo, yo lo digo también. Bien, en esta ocasión yo sí voy a bufar a Chiqui porque la verdad, o sea, qué ganas de seguir estarle tirando indirectas a Juan en un escenario, seguir incitando a la gente a que los agredan, a que los ataquen. Porque, damas y caballeros, esto es una incitación a la violencia, ¿no? A que sigan atacando a sus tíos con ese tipo de cosas. Exactamente, mi querido Ángel, ¿por qué no hace eso y por qué no juega ella con esas cosas en el escenario? Porque siempre tiene que ser contra Juan y estas cosas. Contra su abuela. La verdad, qué horror. Contra su abuela. Exactamente, también, o sea, contra Doña Rosa, contra su propia familia. O sea, esa es una de las cosas que de verdad está súper mal, o sea, estar jugando en el escenario a seguir incitando a las personas a que, porque esa es una incitación, damas y caballeros. Eso es promover la violencia, ¿no? Mediática y que sigan insultando a una señora que es un adulto mayor de la tercera edad, como ustedes quieran. Y eso no es correcto porque le guste o no le guste, es sangre de su sangre y tiene que respetar. Ahora, mi querido Ángel, ese traje del santo, yo no sé por qué siempre tiene que salir en bikinis. Definitivamente, qué horror y qué vergüenza. Ya nomás le faltaba la máscara para parecer el santo. En esas películas de los setentas, de los ochenta. Te ves horrorosa, reina. Te mirarías mejor como salía Jenny con unas faltitas así cortitas, este, así bonito, que se vea sexy. Oye, salir como luchadora, como Pimpinela Escarlata de ahí de la triple A, como si fuera ir a boxear o algo. Y esos bailes de chola de pandillera que mucho orgullo has de tener, Chiqui Rivera, sentirte una pandillera ridícula. O sea, la verdad, ay no, qué horror. Oye, ya me enojé. Pero por qué no habla en el escenario y juega con su público y dice, cuando a mí me acusaron de que me había comido a Esteban Loaiza, que mi mamá vio unos videos y encontró un celular. El único que me defendió y peleó con mi mamá y me apoyó y fue mi paño de lágrimas fue mi tío Juan Rivera. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué? A pobre Lorenzo sí lo ha hecho pedazos de todas las cosas que le ha hecho y todas las cosas que le hizo Ángel del Villar. ¿Por qué no sacas un libro, bebé, si tantos huevitos tienes? Dices que tu madre te enseñó a defenderte con inteligencia. ¿Por qué no haces un libro con los mismos huevitos que te presentas en el escenario a criticar a tu familia y a criticar a tus tíos con los mismos huevitos? Te invito a que hagas un libro y que hables de todo lo que viviste con Ángel del Villar. ¡Hazlo! ¿Por qué no lo haces? Porque no conto todo ahí en el libro. ¿Por qué te haces así? ¡Habla! ¡Habla de lo que viviste con Ángel del Villar! ¡Habla! ¡No que tienes muchos huevos! ¡Demuestra que tienes huevos! ¡Habla! ¡Lo que viviste con Ángel del Villar! ¡Y habla lo que tu mamá le hizo a Ángel del Villar! ¡Y habla lo que Ángel del Villar le hizo a tu mamá! ¡Habla todo! Cuando tú cuentes la verdad es cuando te va a empezar a respetar la gente. A la gente no la haces estúpida, chiquis. Tú crees que engañas a la gente y que les puede dar coco watch y que las puede psicopatear. Pero no. Eres una psicópata. Es lo que tú eres. Porque esa gente que dice ¡Ay, pobre de mí que acá como Cristian Nodal! ¡Ay, es que estoy muy cansado! ¡He hecho muchas fechas! ¡Ha sido agotante! ¡Fui a parar al hospital! Este huevón nos está tratando de decir Haciéndonos sentir mal a nosotros Que el señor está cansado de tanto trabajar Pero no dice ¡Ah, señores, estoy cansado! Pero vieran cómo me he llenado La bolsa de billetes de dólares Ah, no, ellos no hablan de eso Ellos nos hacen sentir a nosotros como que si cantaran de gratis Yo estoy aquí por ustedes Por mi público, obvio Pero vayan de gratis, pues Canten de gratis O donen todo lo que cantan Ningún artista lo hace Manuel Pero bueno Vamos a seguir adelante Y vamos a hablar de esta mujer Que se lleva y no se aguanta Después va a estar llorando Después va a estar ahí quejándose La tal Gaby Spani Ella es una mosquita muerta Una mustia también Que le gusta tirar la piedra Y esconder la mano Porque de todo ella ¡Ay, que me agreden! ¡Me hacen! ¡Me dicen! ¡Me han tratado mal! ¿Por qué hablas así de Thalía? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Thalía? Thalía es nuestra diva mexicana Le pese a quien le pese Y escucha Cómo se expresa De Thalía En un reality show Fracasado que tienen En Canela TV Perdón ¿Lo dije o se me salió?